Junio comienza la Copa del Mundo Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba Recibirán a las mejores selecciones del campeonato Pero la fiesta comienza en mayo Llega Brasil, el príncipe de la cumbia peruana Esaúd Suárez Viernes 23 de mayo, Río de Janeiro Sábado 24 de mayo, Sao Paulo Y el domingo 25 de mayo, en Curitiba Esaúd Suárez Esaúd Suárez En la Gira Brasil 2014 ¡No te lo puedes perder!